Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Con permiso de la Mesa Honorable Asamblea, mexicanas y mexicanos, hoy es un día muy importante porque legislar en torno a los derechos humanos fundamentales de las clases más desprotegidas de este país es un privilegio para las senadoras y los senadores. Por eso, en las Comisiones Unidas de Bienestar y Desarrollo Social y de Estudios Legislativos II hemos trabajado en cinco dictámenes que el día de hoy se ponen a consideración de esta Asamblea. En un solo acto, daré lectura a los cinco. En primer lugar, se presenta el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de educación inclusiva. Este proyecto pretende garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación por parte de las personas con discapacidad mediante la incorporación de este concepto en las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Quienes dictaminamos coincidimos con la aprobación de este asunto valorando su concordancia en lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad donde se establece que los estados tienen la obligación de crear sistemas de educación inclusiva que tengan por objetivo la integración de las personas con discapacidad con el resto de la población en todos los niveles de enseñanza proveyendo de los medios y ayudas necesarias para que se cumpla con el propósito social de dichos sistemas que no es otro que la integración plena de este grupo de personas con desarrollo pleno de su potencial y capacidades en condiciones de absoluto respeto a su dignidad. En segundo lugar, se presenta el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Claramente, esta minuta persigue que en las políticas y en los programas de vivienda nacional se promueva la construcción de viviendas adaptadas con estándares de innovación arquitectónica, con mecanismos de protección para el acceso libre a fin de facilitar la vida cotidiana de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad. Quienes dictaminamos, nos adherimos a la Cámara de Origen en cuanto a la necesidad y pertinencia social. La propuesta por lo que decidimos aprobar el proyecto con la salvedad de realizar ciertas modificaciones de técnica legislativa que abonan a la claridad del proyecto en relación con sus fines. En tercer lugar, se propone a consideración el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones octava y novena y se adiciona la fracción décima al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. Este proyecto tiene como objeto reconocer el carácter prioritario y de interés público a los programas dirigidos a cumplir con el apoyo económico para las personas con discapacidad, la pensión para las personas adultas mayores y las becas para estudiantes en condiciones de pobreza. Las comisiones dictaminadoras estimamos loable la propuesta toda vez que armoniza la legislación secundaria con lo dispuesto en el Decreto de Reforma Constitucional publicado el 8 de mayo de 2020 por el que se adicionó el artículo 4º de nuestra Ley Fundamental para establecer como derechos humanos respectivamente el acceso a un apoyo económico para las personas que tengan discapacidad, una pensión no contributiva para las personas adultas mayores y un sistema de becas para los estudiantes. No obstante, hemos considerado viable realizar adecuaciones de redacción que permitan el uso de un lenguaje más sencillo y preciso que evite cualquier discordancia entre la referencia a los programas sociales que se pretenden incorporar como prioritarios en la ley y los establecidos en la Constitución en el artículo 4º. En cuarto lugar, se presenta el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La iniciativa dictaminada busca fortalecer la política de desarrollo social dirigida a la eliminación de la pobreza mediante la adopción de los conceptos de pobreza y pobreza extrema, así como el establecimiento de obligaciones para los servidores públicos en cuanto a las reglas de operación y los aspectos que deberían cubrir los programas de combate a la pobreza. No obstante, tras el análisis de esta propuesta, quienes dictaminamos consideramos conducente su aprobación con modificaciones, destacando algunos aspectos que o bien ya se contemplan actualmente en la legislación o resultarían contradictorios con otras disposiciones vigentes. Así, el proyecto aprobado por las comisiones rescata la finalidad esencial de la propuesta en cuanto a fortalecer la Ley General de Desarrollo Social mediante dos acciones concretas. Una, añadir en el artículo 19 de la ley la definición de reglas de operación en concordancia con la definición que operativamente emplea la Secretaría de la Función Pública y incorporar en los artículos 43, 44 y 45 previsiones expresas para que la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social se evite la duplicidad de programas y la asignación de beneficios a poblaciones distintas aquellas para las que fueron diseñados. Finalmente, se presenta el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima al artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Puntualmente, esta propuesta busca reconocer y garantizar expresamente en la ley el derecho de acceso a la información para las personas adultas mayores de forma plural, oportuna y accesible. Quienes suscribimos el dictamen hemos considerado que este proyecto resulta plenamente viable, pues constituye una armonización de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con las disposiciones constitucionales y convencionales que reconocen el derecho de acceso a la información y que establecen la obligación del Estado de tomar medidas para que todas las personas puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones. Por tanto, se propone la aprobación en sus términos de estas minutas a esta honorable Asamblea, no sin agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social y Estudios Legislativos Segunda por el esfuerzo y el trabajo en lo que hoy ponemos a consideración de esta honorable Asamblea. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Ana Lilia.